¡Hey chavales de youtube! Mi nombre es ElTey y aquí estoy probando el de Day of the Tentacle Remasterizado Es uno de los que nos regalan este mes de enero de 2017 De PS Store, los que tienen el plus Vamos a ver de que trata, lo voy a decir muy colorido No, vamos a poner que no, no queremos comentarios de momento Queremos simplemente probarlo Vamos a ver que tal, ostras de LucasArts Cuanto tiempo sin ver esto, lo de LucasArts Porque antes jugaba mucho al de Star Wars, el de Vainas Creo que se llamaban Vainas, ¿no? Me critiquéis mucho, ¿vale? No soy muy de Star Wars Mantén rojo para omitir, sí Vamos a ir directamente al juego Bueno, está en inglés Pero bueno, hablan en español O sea, bueno, me refiero a las letras Vamos a omitir todo el rollo este A ver que nos pone Recorrer inventario Recorrer inventario, vale, L1 y L1 es lo mismo Abrir inventario, tal ¿Es todo inventario o qué? Confirmar, interactuar, cambiar el modo de renderización Si no sé ni lo que sí quiera que es renderización Y mover el cursor, pues vale Ah, es como si fuera una aventura gráfica de estas de PC O sea, suelen ser de PC Eh, teléfono público Welcome Eh, que pone ahí, ventana, puerta Pues yo no sé Esa es de descubrir pistas A una octavilla Vamos a coger la octavilla Vale, la octavilla, vamos a verla Parece que es una carretería de barrio Pues no sé Dar octavilla Agarrar octavilla Para mí, la octavilla Timbre de servicio Vamos a ver el timbre de servicio Eh, que hay que hacer aquí Empujar el timbre Tirar del timbre Usar el timbre de servicio Dicen que son 3 veces Vale, pues nada Un chicle Vamos a ver el chicle Eh, con 10 céntimos Hostia, yo quiero los 10 céntimos Eh Dar, no Empujar, no Tirar, no Agarrar ¿Dónde está agarrar? Eh, que no se me pone Que no se me pone Ahí Agarrar, vamos a agarrar el chicle Sí, como una de centímos pegada Ya lo sé It's stuck to the floor ¿Qué quiere que hagamos? The floor Dar el chicle Dar el chicle con moneda pegada Jaja, que bueno Pues aquí Echamos aquí Y así echamos una monedita Ah, ¿qué hay más por aquí? Vamos a ver Reloj con péndulo Vamos a ver el reloj con péndulo Tiene un reloj Que tiene algo raro Abrir el reloj Eh, he ganado un trofeo Esto es demasiado fácil ¿Para qué se mete dentro del...? Vale, ahora llevo a este chicle Vamos a omitir la tontería esta A lo mejor tiene su lógica Pero bueno Esto es culpa tuya También, omitimos Ah, toma por saco Vale, ahora otra vez llevo el pringadete este Máquina del tiempo, eh Esto me mola Vamos a ver la máquina del tiempo Y ahora De ninguna forma Mariquita Eh, pues nada Vente por aquí va Vamos a ver que vamos a investigar Un poquito, ¿no? El juego Porque es un poco extraño Y ahí está el malo malote Y ahí está el malo malote Eso tiene que ser arriba Ahora es un poco de aventura así Extraña Generador Vamos a darle al generador Creo que ha sido diseñado para hacer funcionar con algo parecido a un... no sé qué Para arriba podemos salir Vamos para arriba Bueno, ya habéis visto más o menos de qué va este estilo de juego Vale Yo creo que no lo voy a dejar aquí porque la verdad es que sinceramente no me llama mucho este estilo de juego Antes sí que me llamó cuando era más pequeño Pero lo veo demasiado infantil Aunque en verdad hay que pensar mucho No penséis que es... Que porque sea parque infantil no es de pensar Pero... No es mi estilo de juego Así que lo voy a dejar aquí No me apetece seguir jugando a este estilo de juego Creo que tengo mejores en general Aunque... Aunque no tengas ninguno Hay mejores que este Te puedes descargar cualquier gratuito Sin que sea del mes No sé por qué me da a mí Que creo que sé en qué posición va a acabar este... Este juego Pero bueno Habrá que... Ver bien los demás Vale Para ver quién es el más malo O el más bueno Hay veces que la pelea es por el más malo Más que por el que sea el bueno Así que nada Espero que os haya gustado al menos el vídeo O por lo menos os haya informado O... No sé Algo Vale Y nos vemos en otro vídeo Hasta la próxima chavales Os vemos Adiós 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 Adiós